Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras, lunes 7 de octubre. La iglesia hoy celebra a Nuestra Señora de los Dolores. Durante el año tenemos un buen recorrido de las advocaciones marianas, de las celebraciones de los dogmas marianos. Pero en este mes de octubre la iglesia, desde que el Papa León XIII ha recordado que este es el mes del Rosario, desde aquella victoria de Lepanto en 1571, donde el Papa Pío V invitaba a mirar aquella que era como Nuestra Señora de las Victorias, con el Papa Gregorio XIII, Nuestra Señora del Rosario, pues vamos viendo todo un desarrollo de una devoción bellísima que siempre estará ligada a la Santísima Virgen María, porque Nuestra Señora está totalmente ligada, ella, en su ser, en su santidad, en aquella que se ha hecho pequeña para ser nada más ni nada menos receptora de la presencia de Dios, Tabernáculo Purísimo, pues nada más ni nada menos viene a enseñarnos que ella siempre está con su Hijo Jesucristo y nos lleva de la mano a Él. Esta corona de rosas, que es el Rosario, es un camino de la mano de María para llegar a su Hijo Jesucristo. Vamos hoy a escuchar el Evangelista Lucas, capítulo primero, versículos del 26 al 38. Los invito a que tomen las Sagradas Escrituras, hagamos la lectura del texto, la proclamación. A los seis meses envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad galilea, llamada Nazaret, a una joven virgen prometida de un hombre descendiente de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró donde ella estaba y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se turbó y se preguntaba qué significaría tal saludo. El ángel le dijo, no tengas miedo, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz un hijo al que le pondrás por nombre Jesús. Será grande y se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues lo conozco, varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nazca será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, tu pariente Isabel ha concebido también un hijo en su ancianidad. Y a la que se llamaba estéril está ya de seis meses, porque para Dios no hay nada imposible. María dijo, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra y el ángel la dejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza del Espíritu Santo y la fuerza del Espíritu Santo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ella es la plena del Espíritu Santo. Cada que escudriñamos la palabra de Dios pedimos al Espíritu Santo, ¿quién es? ¿Quién ha, nada más ni nada menos, movido a los autores inspirados por Dios para escribir las Sagradas Escrituras? Pues Él nos enseña a comprenderlas. Digámosle. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra en las almas, puente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Los invito para que volvamos la mirada al texto. Vamos a escudriñar hoy esta narración de la anunciación del arcángel Gabriela María Santísima. Hagámonos preguntas, escudriñemos con el corazón en este día especial para que nos llenemos de esta palabra y comprendamos este hecho de anunciación, encarnación. Hoy, al meditar aquella que le ofrecemos una corona de rosas, que es el rosario. Porque cuando vamos de la mano de María, vamos caminando tras Jesús. Porque ella siempre está donde está su hijo. Hoy entonces hagámonos preguntas de este texto tan conocido. Quitémonos a veces como, ah, ya lo he escuchado, ya. No, vamos parte por parte. Preguntémonos, ¿dónde se da? ¿En qué lugar geográfico estamos hablando? ¿En qué contexto? Hay una joven central. Allí es el personaje central. ¿Quién es? ¿Ella es prometida con quién? ¿Un hombre que es descendiente de quién? Entra alguien y la saluda. ¿Cómo es el saludo? Todas las palabras, todos los detalles. Como cuando a uno le están dando una narración, que no se quiere perder ningún detalle. Aquí que no se nos pierda ningún detalle, ninguna palabra. ¿Qué palabras utiliza aquel que saluda? ¿Cuál es la actitud de quien recibe el mensaje? Vuelve y habla el mensajero. ¿Qué dice? Hay unas expresiones allí bellísimas, teológicas, muy profundas. ¿Cuáles son? Y le dice, va a pasar esto y esto. ¿Qué es lo que va a pasar aquella que está escuchando? Es todo un contenido. ¿Cómo responde ella al mensajero? ¿Cómo vuelve y le explica aquel mensajero después de una pregunta que ya es como una respuesta a toda la conversación que se viene entablando? Vuelve y habla el mensajero. Después le pone un ejemplo. ¿A quién le pone de ejemplo? ¿Qué palabras utiliza? ¿Y cuál es la respuesta final de quien escucha el mensaje? Hacemos la pausa. La palabra resuena. La segunda lectura. Uy, ¿qué versículo? ¿Qué expresión? ¿Qué actitud? ¿Qué parte de la narración le ha tocado a usted hoy el corazón? Hacemos la pausa. La palabra resuena. Cuéntenos ahí en el chat un eco de un versículo. La tercera lectura, como siempre, es una síntesis final para que hoy meditemos la palabra. La Virgen de Nuestra Señora del Rosario. Este video es el del Evangelio. En otro video hoy, que hemos venido haciendo, que se llama De la mano de María, voy a profundizar un poco sobre la historia del Rosario. Aquí vamos puntualmente a escuchar esta palabra y dejarnos tocar por esta narración. Por esta revelación. Por este momento de anunciación, encarnación. La arquidiócesis de Manizales, nuestra arquidiócesis, está de fiesta. La Santísima Virgen María del Rosario, Nuestra Señora del Rosario, es nuestra patrona. De la catedral, de varias instituciones, del colegio donde yo estudié. Estamos de fiesta. Por eso tomamos este texto. Hoy se pudiera tomar el texto de la feria, pero nosotros estamos de fiesta. Y en esta fiesta partimos de una de las narraciones de Lucas que nos trae la infancia de Jesús y cómo es que se da el anuncio del Arcángel Gabriel a María Santísima. Es uno de los misterios gozosos que meditamos en el Rosario. Y entonces aquí nos están hablando de una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una joven prometida de un esposo de un hombre descendiente de David llamado José. Hay una situación puntual. Es una virgen prometida. Es una pequeña mujer, muy joven, que ya está en la primera parte del matrimonio obreo. No se ha dado la segunda parte. Y en ese contexto ella ya está en su casita porque María había estado en el templo de los tres años hasta los quince. Y acaba de llegar a su Nazaret unos un tiempo antes. Falta la segunda parte del matrimonio y aparece un mensajero distinto a todos. Aparece uno que entra donde ella estaba. Ya está en su casa encerradita en sus quehaceres cotidianos. Y el saludo es, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Lo que nosotros decimos Dios te salve María es el saludo. Salve María. Alégrate María. Alégrate. Llena de gracia, el Señor está contigo. Y ella se queda como, uy, ¿qué es este saludo? ¿Quién es este personaje? Imaginen ustedes ella bien prudente. Bien, una mujer calmada, apuesta en Dios y llega tal saludo y tal resplandor y tal expresión que queda seguramente pensando. Y aquí lo bonito es como el saludo ya es, alégrate, llena de gracia. Ustedes han escuchado que parte de esta gran predicación de este trabajo de evangelización de cuatro años es el utilizar la palabra Keharitomene. En griego significa llena eres de gracia. Gracia es nada más ni nada menos una expresión para hablar de la presencia de Dios en la vida de alguien. Y no hay nadie en la historia humana, antes de Jesús, ni en la época de Jesús, ni después de Jesús, que haya estado tan llena de gracia. Aparte pues de Jesús, que es el Hijo de Dios, que es la Santísima Virgen María, hallado gracia ante Dios. Y Dios la va a graciar, va a entrar totalmente en su vida, porque ella desde pequeñita sólo ha puesto su mirada en Dios. Sólo ha tenido su corazón palpitante formado en el templo, alabando al Dios de Israel. Y ella era una niña que llegó a pensar ya cuando fue adolescente que pudiera llegar a ser aquella que serviría a la madre del Mesías. Ni siquiera ella pensaba que llegara a ser la madre. Llegó un momento puntual. Le están diciendo del cielo. Dios es tan respetuoso que le manda un mensajero para decirle. Te he escogido. Él es la llena de gracia. Y el mensajero le dice. El cielo está esperando tu respuesta. Esto es una noticia impresionante. Hoy que meditamos aquella que vamos pasando en nuestra camándula las cuentas del rosario. Vamos presentándole una rosa. Esta corona de rosas es hoy para pensar en esta revelación de una elección. De una noticia que sobrepasa a nuestra señora. Pero como ella siempre ha estado puesta en Dios. Escucha al mensajero celestial cuando le dicen no temas María. No tengas miedo. Y otra vez le dice porque has encontrado gracia ante Dios. Ella ya fue inmaculada en su concepción. Ella todavía no. Seguro nadie le había dicho. Es que Dios la hizo inmaculada. Ella ya en sí y en toda su vida era inmaculada. Toda su respuesta a Dios era inmaculada. Todo lo que hacía era en la bondad de un corazón que palpita en la adoración a Dios. Por eso fue una de aquellas pequeñas vírgenes del templo. Y entonces ahí sí le explica. Bueno, concebirás y darás a luz un hijo que pondrás por nombre Jesús. Será grande y se la llamará hijo del altísimo. El Señor le dará el trono a David su padre. Reinará en la casa de Jacob por siempre. Y su reino no tendrá fin. Y eso suena muy lindo. Y ella dice bueno, pero ¿cómo va a ser esto? Yo no conozco varón. Y en el fondo es no tengo intención de conocer varón. Ella ya era feliz en su estado. Y aparece el proceder de Dios explicado por este ser angélico, donde le explica cómo el Espíritu Santo vendrá sobre ella y el poder del Altísimo la cubrirá con su sombra. ¿Se acuerdan ustedes cuando bajaba a la nube y acompañaba a los israelitas por el desierto? Y esa era la presencia de Dios y ellos sabían que Dios hablaba con Moisés y estaba allí en la tienda del encuentro. Pues ahora el Espíritu Santo la cubre con su sombra baja, como en esa nube. Es una forma, una expresión teológica de comprender este, de este bajar del espíritu, de este cubrirla a ella que ya es más que la tienda del encuentro, es el arca de la nueva alianza. Y en ella se daría el milagro más grande y es la encarnación del Hijo de Dios. Dios en persona vendría a formarse en su en su seno, en su vientre. Y entonces por eso un niño que nazca será llamado santo y será llamado Hijo de Dios. Es algo impresionante. Ella como hebrea sabía que estaban esperando el Mesías. Ella soñaba ser servidora de la madre del Mesías y ahora le están dando una noticia. Es que usted, usted es la elegida. Y le ponen un ejemplo muy, de mucho agrado para ella, porque le hablan de su primo Isabel que no vivía ahí cerquita. Ella está en Nazaret y su primo Isabel está en una población relativamente cerca a Jerusalén. Y entonces le dicen, bueno, ahí está su prima Isabel. Está concebido aquella que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Fuera de eso le están dando otra noticia. La noticia del nacimiento del precursor de un milagro de dos ancianos ya, como Isabel y Zacarías. Y le están contando de primera fuente ya cómo va a ser tan grande esto que está pasando en la vida de ella y en la vida de Isabel. Que eso va a ser un comienzo para todas las profecías y las promesas que desde el Antiguo Testamento se estaban diciendo va a venir el Mesías. Van a enviar un mensajero delante de él. Y entonces empieza a aparecer ya el precursor Juan el Bautista. Y ella ante esa revelación dice, aquí está la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra y el ángel la dejó. Imagínense ustedes esa noticia. Pues hoy, en esta fiesta de Nuestra Señora del Rosario, pues aquella que recibió esta noticia, la más esperada de todos los tiempos, pues por ser una mujer que siempre ha estado puesta en Dios, su corazón ha palpitado desde siempre por Dios, supo abajarse, supo estar disponible, supo dar respuesta ante algo que la sobrepasaba. Pero como Dios es el que va a actuar, Dios ha respetado este sí y ella ha dicho, hágase, hágase, cúmplase, fíjate. El sí del Padre Celestial está dado. El sí del Hijo que le ha dicho al Padre, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Ahora ya, quien va a ser Tabernáculo Sagrado dice, sí, hágase. Y empieza el proceso de la redención humana en el anuncio y en la encarnación del Hijo de Dios. Por eso este texto viene hoy a darle una profundidad a esta celebración del Rosario, donde a través de una oración con el Padre Nuestro, con los Aves Marías, con los Glorias y con los Misterios, vamos contemplando la vida y los Misterios de Jesús. Porque el Rosario tiene algo, es Cristo céntrico. Porque donde está Cristo está María. Y vamos pasando, cada una de las cuentas, después del Padre Nuestro, la oración que enseñó Jesús, en una decena vamos haciendo una dulce melodía. Porque el corazón de María ha sido dulce delante de Dios. Y en el corazón de María aprendemos a meditar los misterios de la vida de Jesús. Porque quien sino ella nos enseña a disponernos, como ella nos ha enseñado hoy, así le a Dios, hágase en mi vida. Yo quiero lo que tú quieras, Dios mío. Por eso el Rosario es, de la mano de la Madre vamos meditando. Meditando, porque cuando decimos el misterio, ojalá lo hagamos de una forma que pensamos en lo que estamos diciendo, nos metamos en ese misterio de la vida de Jesús. Y vamos haciendo que la vida de nosotros tenga una paz de Dios y tenga una fuerza para el día a día, que nos unimos a Dios a través de su Madre Santísima. En estos tiempos, pertenecemos a este ejercito orante. Esta es un arma fundamental, aparte de lo central del día de la Eucaristía. Esta lectura orante también nos nutre. Pero aparte de eso, todos los días vamos de la mano de María, dándole rosas. Y en esas rosas nuestra vida va oliendo a esta rosa, porque si vamos meditando lo que decimos, de la mano de la Madre de Dios, pues vamos llenándonos de esta gracia, la que Jari Tomene, la llena de Dios, de la gracia de Dios, pues nos enseña a vivir en gracia divina. Y esta revelación, esta narración que hemos escuchado hoy por la palabra en esta lectura orante, yo les he ido dando ahí como algo muy sencillo de la narración hoy de la palabra, para que ustedes y yo miremos si verdaderamente somos marianos en el buen sentido de la palabra, es buscar a la Madre, es querer llegar a Jesús. Acuérdense, en las bodas de Cana que dice ella, hagan lo que Él les diga. Ella dijo, aquí estoy, le dijo al ángel. Acompañó el crecimiento de Jesús. Fue la madre que siempre estuvo ahí, con su esposo José. Y en todos los procesos de la vida, siempre solo tuvo oídos para la voluntad de Dios en la vida de ella. Por eso, el rosario es una oración con María para aprender a tener oído y disponibilidad para vivir en la voluntad de Dios como ella vivía. Hoy, al escuchar, llena eres de gracia. Hoy, al escuchar, no temas María porque has hallado gracia ante Dios. Hoy, al escuchar, tomo ella, va a ser la madre de uno que va a reinar para siempre y su reino no tendrá fin. Hoy, al escuchar, como para Dios no hay nada imposible y ha actuado en Isabel y en Zacarías. Solo nos queda entonces decir, hágase en mi vida, Señor. Y aprendemos de ella este fíat, este yo quiero estar contigo. Y el tomar el rosario es decir, fíat, aquí estoy, te amo, Señor. Y nuestra madre, la que nos has dado, nos ha enseñado a decir, sí, hágase en mi vida, hágase en mi vida, hágase en mi vida. Que este sea una palabra hoy que viene a tocarnos el corazón. Anunciación, encarnación, fuerza del Espíritu para preparar aquella que va a ser el tabernáculo purísimo donde Dios se haría hombre, tomaría la condición humana y aprenderíamos a decir, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hágase en nosotros, según tu palabra, Dios mío. Y cada misterio meditado y cada Ave María con los Padres Nuestros, los Glorias, nos van moldeando el corazón en la escuela de María. Esta palabra entonces hoy toque las fibras más profundas de sus corazones. Hagamos oración. Digamos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los invito para el complemento esta noche, a las siete de la noche, hora Colombia, nuestro Santo Rosario. Sigue el momento de la acción. ¿A qué nos lleva hoy esta palabra y esta fiesta? ¿Cómo vamos a rezar y a meditar el Santo Rosario? Gracias por el eco que nos dan hoy a través del chat. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos. Feliz día para todos. Feliz día para todos. Feliz día para todos.